Porque si seguimos por aquí, Maxudor nos encontrará... ¡No! ¿No has visto su cara? Estaba asustado como nosotros. Ese cazador tan profesional querrá feitarlo. Sí, ese tipo es raro. No se lo permitiremos. Nuestro deber será protegerlo. Ok, viejo. Nos quedaremos en guardia hasta que el oso dormilón despierte. Correcto. Ay, viejo. Tanta vigilancia me dio hambre. ¡Hay manzanas! Voy a agarrar algunas. Aquí. Ahora sí. Este pie cerdo es resbaladizo. ¡Ay, no! ¡Maxudor está ahí! ¿Qué pie cerdo tan dormilón? Picle, vi a Maxudor. ¡Oh, no! ¡Eres demasiado feroz! Tranquilo, muñeco de peluche. Tengo una idea. ¡Oh, no, Picle! ¡Nuestras armas están muy estropeadas! Y, eh, nuestros dedos están lentos y se pegan a la cara. ¡Estamos totalmente desprotegidos! Ríndanse, gallinas. ¡Qué bien, Picle! ¡Lo lograste! Maxudor vomitó tanto que se desmayó. ¡Oh, wow! Gracias, pie cerdo. Eres como un abrigo cálido y oloroso. ¡Picle! ¡Ya sé lo que podemos hacer hasta que despierte! ¡Qué belleza tienes dentro de ti! ¡Pero afuera tu cara fea vi! ¡Escúchame bien, por favor! ¡No verte es lo mejor, cari cerdo! ¡Oh, oh! ¡No, cariño, cerdo! ¿Sabes qué, Manny? ¡Eres todo cerdo! ¡Este ha sido un gran día! ¡Oh, claro que sí! Aunque tal vez debimos dejar en el bosque a pie cerdo. ¡Claro que no! Se llama Escondite a Plena Luz. Esto es lo más inteligente que se nos podría haber ocurrido. ¡Miren quién decidió despertarse después de la contusión! ¡Manny, abre semacidad! ¿Trajiste a pie cerdo? ¿Qué? No puedo levantarlo. Es enorme. ¿Qué fue eso? No sé, Manny. Voy a tratar de mirar. ¡Qué bien al fin, o lo que... ¡Ey! ¿A dónde te llevas a pie cerdo? Llevaré a este animal al museo. No te acerques o te dormiré. ¡Eso! ¡No está bien! ¡Nos veré más tarde, peludos! Ok. ¿Y ahora qué? ¡Pie cerdo está condenado! Necesitamos ruedas. ¿Por qué preparé tres sándwiches de mortadela? ¡Maxudor! 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 ¡Pie cerdo está en problemas! ¿Los llevas en tu auto? ¿Pie cerdo? ¿Es esa bestia apestosa que me hizo vomitar sobre mi nuevo pinturrifle? ¡Maxudor! No sé por qué eres tan exagerado. No, no. Es cierto, Manny. Maxudor, queremos pedirte formales disculpas por la cara aterradora de pie cerdo. Pero ahora, él te necesita. ¡Oh, guau! Disculpas formales, ¿eh? Eso lo cambia todo.